Estamos en tráfico Mire para allá Te ha sido una cosa Estaba aquí atrás Haciendo el examen de conducir Esto en España No funcionaría así En España te están vigilando cuatro tíos Para que no copies y tal Pero aquí claro, esto es Canadá Ya me entró nieve en la bauta No Por favor No quiero pasar por esto otra vez Esa de ahí es el camino de la gente Que patina tío Mira el río como se estrechó ¿Lo ves? Estamos a menos 20 hoy Los días que está claro Como hoy La temperatura baja, baja, baja muchísimo Y por la noche si ves las estrellas Eso es que hace un frío que chinga Así que nos toca regresar para casa Nos vamos otra vez con el rabo entre las piernas Con una patada en el culo Nos dieron una lección Que jamás vamos a olvidar, ¿verdad? Como... Un cóctel de enseñanzas De fraternidad, de humanidad Que va a ser difícil de... De olvidar Algún día pondremos la moto Donde nos gusta a nosotros En el límite del tráfico rodado Donde ya no se puede ir más lejos Ese es el lugar donde me gusta a mí ponerla Yo sé que ustedes también Es por eso que estamos aquí En una... En una de las rutas Menos transitadas del planeta Algún día... Abriremos la brecha Será una ruta frecuente Somos unos visionarios Como el estilo, ¿eh? El del Apple Lo que pasa es que nosotros no tenemos Lo que a él le sobraba Pero pues unas veces luchamos con artillería Y en esta ocasión nos tocó luchar Con piedras y con palos Ahí... Ahí es como hola, tío Aquí... Toca regresar al trabajo Con los amigos Con la familia... Está guay eso Y asumir la derrota Eso sí que lleva tiempo Mucho tiempo Creo que ya es la tercera vez Que abandono el continente sin moto La tercera, sí No hay una cosa que me haga más infeliz Caballero sin caballo Tú aprendimos cosas que no sabíamos ¿Qué quieres? Estábamos de vacaciones Subestimamos la ruta Como buenos europeos Siempre hacemos lo mismo Esta yo creo que es de nuestra talla, ¿verdad? Como que nos viene un poco grande Como que nos viene un poco grande Mejor, por si algún día crecemos Que haya hueco para todos Su puta Vamos a llevar Vamos a llevar unos cómicos Vamos a ser cabrones y llevarles a los chiquillos libros de textos Unos de Batman, tío O de Spiderman Tres dólares Vale Cinco dólares Ni del coño, mi negro Dos dólares Vale por ahí ¿Qué juega estos pajilleros, tío? Ahora sí, eh Lo tenemos toda la tarde para echarla aquí Fucking nada A ver, tío Vamos a buscar un libro para aprender inglés Un par de ellos los que sean Tuve este libro súper chévere Mira la manera de Camaná De Canadá Como que la hoja Yo siempre me pregunté ¿Es el maple? Si se acuerdan Es lo que tomaba el mafioso canadiense con el whisky El maple La savia del maple ¿Y cuánto es fiftycito? Más navidad ¿Nos La encontré, mire dónde está. Esto es como cuando abrimos la tumba del Tutankamón, ¿sabes? Como que es un... Vamos a ser los primeros toques de este libro hasta hace 100 años. Aquí está, wey. Jack London. No vamos a ser los ignorantes toda la vida, ¿no? Pero cuando te pese sparing is in winter time, ¿no? A lot of Japanese. Aquí tú lo ves. Hot Springs. No ves ahí, que veo las chanclas, la toalla y todo. Y tengo debajo el tanga de legopardo. Mira para ahí. Mmm, huele a cloro, huele a cloro. Hi. ¿Cómo estás hoy? Fiiiine. It's settling. I'll pay for it. Yeah, so we just ask for either car keys or cash deposit. Just one lockdown or a couple. This is the place. And this is the style for the people. ¿Sabe lo que es? Es como una piscina de agua caliente. Y se mete uno ahí despelotado. No. Ah, I don't understand a Alisa. Because I take a shower in home. Ah, good idea. No. No. Oh, está como churras. Oh, ho, 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 ho. Arisa. Ok, no me digas que no se agua por el sitio, eh. Look at that light over there. It has all the snow on it. It's all the snow, yeah. Yeah. Mmm. I try the water. It's like... Don't try the water. It's like the minerals or something. Sulfato, sodio. Pa' pelar una gallina esta. Dicen que mañana no te pueden ni mover. Mañana hay peque... Mañana... Empezamos a coger un chingo de aviones pa' España. Tú, ya se nos acaba el chollo. Aquí, ya... Ya, ya, ya. Uuuh. 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 Uuh. 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 Ahí se podra la rita. Que hoja esta guay que possa coger aquí en el alf 8666777773. Play cual reventado, eh, la piscina esa, tú. Yo no se donde venimos ahora. - Reventado no, blando. Blando. Super buff. Ya me voy, bonito. Oh, eh tan rico. Sí se siente, eh. Que sentido, eh. Assiii. Vamos a ver si llega todo el gata Bueno pues aquí está Fer aquí Vamos a ponerlo por debajo de él, no estamos a la altura Como por ahí Aquí el motonauta, si nos da un espacio Vamos a ponerlo aquí para que se vea en el vídeo Luego ya la ponemos en el sitio que... Ahí salimos todos en la foto Pues como que ya pasamos por aquí, ¿no? Pues igual tenemos que volver, si es que estamos dando una chapa Aquí a la peña encarnada de la hostia Con nuestra idea loca Pero pues como que nos toca Oye, ¿no? ¿No es por los amigos? ¿Dónde cojones vamos a ir nosotros Para ir solos? No me vaya a dar su beso Ay, que me está cochinada Bye, bye, Elisa Again Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ellas son Luke y Elisa Como que fueron los que me ayudaron aquí Y la casualidad, quiso que vinimos juntos al aeropuerto Y ellos se van para México A Punta Dallarta, es como el resort Ahí donde van los canadienses y estadounidenses Ahí me toca esperar aquí como una hora más A mi vuelo Un saludo